No hay mal. básicamente a robar a personas que vienen a los aparato y cuando hay uno local no los entregan empiezan a decir que no está patrón que no han pagado cosas así ¿sabes que me creo para que todos en la confederación no voy a hacer una de las personas que ya hay muchos que normalmente trabajan y aquí está receta robando con máscara donde se llevan a los locales preparados los aparatoes y fue la sorpresa que no se regresan ni siquiera el dinero en los aparatoes entonces procede creo que el 22 el 1923 vamos a ir a Facebook ¿qué es Facebook? ¿me hace India? habla, habla tú, habla porque no está grabando así como ¡oh! ¡Toby! ¡Hola, señor Toby! ¿Cómo estás, señor Toby? esto es Valentin esto es Valentin Valentin el nuevo chino chino ¿cómo está? ¿Conformación? ¿67? ¿67? 7 7 80 41 85 87 es tu código confirmado confirmado ya tengo mi face uy uy déjame ver ah 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 ya agrega una foto como vamos a agrega una foto ay 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 agrega una foto aceptar ok cámara cámara de la cámara no no ya que la alla que se pone otra yo quiero poner no la de coco sí no se ve aquí no se vea es ahí papi es ahí ahora este buscar a ver primero a tu papa ese es el primerito que tienes que buscar a tu papa solicitos de empleo no hay solicitos oh my god esa es el tío que mi tía esa es el tío esta morra la agrega ay hijo me estás grabando esta morra la agrega después te digo ¿por qué no? no no hay ahí ahí por favor Adriana Hazel tampoco a ver que tenía un cheo y también papá o el tío que tenemos a ver no no y luego ¿tú quieres un cheo? sí pero no le vas a decir que la amas y que la quiera no ay papá pues es que quien no lo sabe papi pues es que con eso de que le tiras el calzón cada rato no ay papá le tiras el calzón a Michelle no es cierto y Michelle también te lo tira a mi mamá no le gusta a ella no no quien sabe el rato que se ponga más bueno vas a creerla no 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 a ver a ver ¿quienes agregarlo? no ¿quienes agregarlo? sí o no sí sí ok tío bueno ¿cuántos de gustos? no a tu mamá no le agregues porque ya ves que es una enfadosa amor ¿qué? a ella te lo pasas como pinches dos horas allá arriba ¿estoy en el baño perdándome? ¿sí? ya no picas al lado porque me tocas ¿qué? 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 sí así ve ve como te ven ¿no? ¿cómo me ves? sí ¿ya no me ves la verdad? mmm entonces casi si me sabe como le pegamos y así es que tal que ok yo por qué no puedo acceder a mi network en vivo no es gracioso ¿ya sabes la contraseña? ¿de qué? de la de ¿no se pitea? ¡oh! de mi pitea y de mi tex ¿qué? 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 Gracias.